Para fortalecer los objetivos de organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos realiza un trabajo continuo. Se reactivaron las mesas de estudio y actualización para perfeccionar el marco normativo en favor de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Esta tarea reúne representantes de diversas agrupaciones adscritas a la red interinstitucional, la cual suma más de 300 organismos. Compromisos que se traducen en realidades Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato